Un mono iba por la ciudad y encontró una comadreja Pensó que ya iba a escapar, sos la comadreja Te presto mi tapazo sin chanta ovejas Pues alguien me lo robó, sos la comadreja El mono sin dejar de escapar siguió la comadreja Los vio el perro, quiso jugar, sos la comadreja Te presto mi tapazo sin chanta ovejas Si un centavo dejas, pues alguien me lo robó, sos la comadreja En una tienda el mono entró, siguió la comadreja Los vio el gato, quiso jugar, sos la comadreja Te presto mi tapazo, si un centavo dejas, pues alguien me lo robó, sos la comadreja El gato entró y el perro también, tras como, tras como una comadreja Y pronto comenzaron a correr, sos la comadreja Te presto mi tapazo, si un centavo dejas, pues alguien me lo robó, sos la comadreja Te presto mi tapazo, si un centavo dejas, pues alguien me lo robó, sos la comadreja Había una vez, un castor y una comadreja Se conocieron porque iban a la escuela juntos Un día, el castor se mudó, y la comadreja a otras ciudades Y luego, el castor no supo más de la comadreja Y la comadreja se fue a pasear a España A ver el castor, pero no lo buscaba Lo buscaba, pero no lo encontraba Y la comadreja preguntó a todas las personas Que dónde estaba su amigo el castor La comadreja se encontró Y se encontraron en un restaurante Se encontraron después de tantos años Y se casaron, y se casaron Y vivieron una vida feliz Y vivieron una vida feliz ¡Feliz! 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 ¡Feliz!